Hay un tema que ha sido tendencia durante todo este fin de semana. La situación de un amigo, Elías Polanco, regidor en el municipio de Tenares, secretario general, quien está atravesando una situación muy difícil, una situación procesal muy difícil. Se le atribuye la organización de viajes ilegales y se le atribuye haber recibido una cantidad de dinero. Y le atribuye ser partícipe, de forma directa o indirecta, de la desaparición de una persona. Él está detenido y en las próximas horas será sometido a la acción de la justicia, se le conocerá medida de coerción. Nosotros esperamos que la verdad pueda salir a la luz, que esto pueda resolverse de la mejor manera. Hay una familia que también está sufriendo por un pariente desaparecido y esperamos que esto se resuelva de la mejor forma. Es lo que se espera y es lo que se desea, amigas y amigos. Ya mañana se cumple el plazo y mañana se tiene que conocer la medida de coerción de este caso. Esperamos, reitero, que la verdad salga a la luz y que nuestro buen amigo Elías pueda salir de esta situación tan lamentable. Pero, hablando del caso, vamos a escuchar primero las declaraciones de Elías y después yo quiero compartir con ustedes otras declaraciones que a mí me dieron muchísima risa. Escuchemos a Elías. Realmente es una muy, muy, muy penosa situación embarazosa en la que nosotros estamos en vuelto. Sin saber absolutamente nada de este tema, se nos confusa, porque supuestamente nosotros somos organizadores de viajes por la famosa vuelta, de lo cual nosotros totalmente nos desnigamos porque eso no es cierto. No es verdad que a Elías Polano se le haya entregado a nadie $13,000 para nada. No es verdad que a Elías Polano se le haya entregado a nadie $13,000 para nada. No es verdad que a Elías Polano pueda estar organizando el viaje por la famosa vuelta. Eso es mentira. Les pido y les solicito al Ministerio Público que sí que le haces investigaciones. Sí hay un tema con una persona que se puso contra nosotros un hermano de él para pedirnos que le asistieramos a conseguir a alguien que recibiera a un hermano que se iba para Estados Unidos para que le diera a los familiares, pero no que a Elías Polanco ha hecho ningún tipo de cosas extrañas que vayan en contra de la ley. A Elías Polanco no es así. Elías, ¿qué deciría a los familiares entonces de ese joven que lo estaban acusando a usted? Me preocupa mucho. Ellos saben que realmente yo a la señora no la conozco. Yo no conozco a ninguna situación, yo solamente conozco a una persona de esos que fue el que me dice que su hermano se iba para Estados Unidos, que si yo conocía a alguien que le diera alojamiento allá en Estados Unidos mientras él llegaba, es lo único que yo tengo que decir. Sí, en ese audio ya preocupado por la situación que hay es que nosotros exponemos y ellos llaman a la persona que le estaba acusando al joven y entonces, con amenazas en el apartamento de ellos, comienzan a grabar la grabación y la persona me pregunta, ¿me quién es usted? Y yo le digo, soy primo de ese muchacho, ¿qué ha pasado con él? Y entonces, el señor dice, no, nosotros íbamos a acusarlo. Cuando lo acusamos, él pidió, él pidió, dice el señor, que le dejáramos de cansar 20 minutos y nosotros fuimos a dejar a otra persona, señala al caballero que está en el audio y en ese momento, entonces, dice el señor, cuando regresamos, ya el joven no estaba, que andaba acompañado de otra persona. Te acusan de organizar viajes ilegales. Eso es mentira, eso es falso. Nadie, miren, todos me conocen a mí. Ustedes saben quién yo soy, a quién me dedico el medio de comunicación. Ayudar a la gente necesitada, ayudar a la gente pobre, ayudar a aquellos enfermos, ayudar a los ancianos. Elía, y entonces, ¿por qué tú crees que te acusan antes? ¿Por qué te están acusando? Ya, 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 ya yo le dije información, ya yo le dije a ustedes, ¿qué esperan? ¿Qué espero? Que el ministerio público haga su trabajo, pero que el ministerio público también haga justicia conmigo, porque no es verdad. Elía Polanco no le están viviendo. Elía Polanco está sufriendo en carne propia, junto con su madre, con su padre, con su esposa, con sus hijos, y un pueblo que está desesperado, observando esta situación hermarazosa en la que él se encuentra. También le digo a la madre, al familiar de ese joven Ustedes saben que yo no tengo que ver nada con eso Que su dolor no sea tan profundo que causa dolor en los demás Me pongo realmente al lado, siento, siento lo que está pasando de esa señora Pero yo no tengo que ver nada señores, absolutamente nada Yo no conozco a esa señora, es la primera vez que yo a esa señora En las redes sociales Ahí está la situación de Elías Polanco, reidor del municipio de Tenares Secretario General, mañana se le estará conociendo medidas de coerción Pero vamos con el Ministerio Público de acá de San Francisco de Macorís La fiscal titular Ella dice que tiene más de un año Investigando La trata de inmigrantes que involucra al regidor de Elías Polanco Que tienen más de un año Y en un año nunca la notificaron Nunca ejecutaron una orden de arresto Nunca dieron una señal y nunca dieron nada Eso no se lo cree ni la fiscal Ni nadie acá en San Francisco de Macorís ni en el país Este caso salió a la luz pública por la presión social Por la presión de los medios de comunicación Por las redes sociales Por la opinión pública en sentido general Pero no por una iniciativa del Ministerio Público Que no se burlen de la inteligencia de la gente Que este Ministerio Público se ha caracterizado Por todo Pero nunca por ser eficiente Ni por llenar las expectativas Este Ministerio Público se ha caracterizado Todo lo contrario Por la torpeza Y por cometer errores Entonces Eso no lo cree nadie Nadie lo cree Nadie lo cree Amigas y amigos Se le hace un flaco servicio a la justicia Cuando las autoridades dicen cosas Que no tienen razón de ser Porque si reales efectivamente estaban investigando este caso ¿Por qué nunca se dieron señales? No se supo nunca nada Y por Dios Escuchemos a la magistrada Esmael Rodríguez La Fiscalía de Duarte El equipo de investigaciones Desde hace un tiempo Conlleva una investigación Relacionada a Tráfico de inmigrantes En la cual se ha podido vincular A una red que se desarrolla Y en la cual además se encuentra vinculada Una persona que ha sido detenida Recientemente al efecto Obviamente este tipo de actividad Que lesiona Y que a veces utilizan Algunas personas Para tratar a veces Podemos decir De buscar mejores oportunidades Pero que no deja de ser Una situación ilegal Por parte de las personas Que lo cometen Y a veces hasta de sus propios familiares Y la conducta que asumen Y pues como se tipifica Y constituye Un delito Propiamente establecido Desde hace un tiempo La Fiscalía ha desarrollado Esta investigación Y en su momento Estaremos presentando A la acción de la justicia A esta persona A los fines De que pues responda Y se inician Las investigaciones Pertinentes Con respecto a este hecho En el que se encuentra Totalmente vinculada La Fiscalía de Duarte El equipo de investigaciones Desde hace un tiempo Conlleva una investigación Relacionada a Tráfico de inmigrantes En la cual Se ha podido vincular A una red Que se desarrolla Y en la cual Además se encuentra vinculada Una persona Que ha sido detenida Recientemente Al efecto Obviamente Este tipo de actividad Que lesiona Y que a veces Utilizan Algunas personas Para Verdad Tratar a veces Podemos decir De buscar Mejores oportunidades Pero que no deja de ser Una situación ilegal Por parte de las personas Que lo cometen Y a veces Hasta de sus propios Familiares Y la conducta Que asumen Y pues Como se tipifica Y constituye Un delito Propiamente establecido Desde hace un tiempo La Fiscalía Ha desarrollado Esta investigación Y en su momento Estaremos presentando A la acción De la justicia A esta persona A los fines De que Pues responda Y se inician Las investigaciones Pertinentes Con respecto a este hecho En el que se encuentra Totalmente vinculada La Fiscalía de Duarte El equipo de investigaciones Desde hace un tiempo Conlleva una investigación Bueno Ahí están las declaraciones De la magistrada Smiley Rodríguez Eso no se lo cree nadie Ella tenía más de un año Investigando ese caso Un absurdo Mayúsculo Nadie lo cree Nadie lo cree Así que déjense de eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!